Si López tiene una información de última hora, te ha llegado un mensaje, te ha llegado hace un instante, ¿no, Siro? Sí, de muy buena fuente, además. Yo creo que conozco el jugador que puede ser del Real Madrid. Tú hablas del jugador que ha comentado Gallardo. Entiendo que debe ser la misma información o el mismo tipo de información. François Gallardo, recordamos, François, el Madrid va a recibir una oferta en los próximos días por un futbolista. Ojo. Por una cantidad de, ¿cuántos millones, François? 45,50. 45,50 millones, un equipo extranjero ofrecerá por un futbolista del Real Madrid. Y el Real Madrid, ¿tú crees que lo va a estudiar seriamente? Seguro. Primero, por la oferta económica, que yo creo que es interesante e importante. Y lo otro, pues bueno, estudiarán si vale la pena o no vender al jugador. Pero yo creo que sí, hay un pack ahí que le puede interesar al Real Madrid. Es un jugador importante, es un jugador titular, un jugador que ha tenido un peso importante la temporada pasada. Siempre. Vale. Atención, Ciro López. Titular. Sí, perdona, François, perdona, adelante. A ver... François quería apuntar algo más. François. No, no. Vale. Titular. Pues, titular, Ciro. No, el rompecabezas en caja. Él hablaba, François, de 45,50 millones. La información que tengo yo es que la oferta podría ser de 40 millones de libras, que efectivamente deben ser unos 50 millones. 40 millones de libras. 40 millones de libras. Que son 46 millones y medio de euros. Encaja en las cifras que marcaba François. Cuando hablo de libras, ya estamos enfocando hacia dónde iría el jugador, que es... Hablas de Reino Unido, claro. Reino Unido, efectivamente. Efectivamente, sería una extraordinaria operación. Espera, un segundo. Reino Unido. François, ¿podemos decir si Ciro va bien? Sí, de la corte británica, correcto. Tiene razón, François. Es para estudiarlo el Madrid porque, efectivamente, el beneficio económico es impresionante, o es muy grande, muy importante. Dado lo que costó el jugador en su momento, cuando lo fichó el Real Madrid. Va cuadrando todo. Además, el futbolista juega en un sitio que el Madrid tiene recambios. Es un lugar, es una posición en donde yo diría incluso que hay overbooking. Y después hay otra consideración importante para que el jugador se pueda plantear y su representante esté moviendo esta posibilidad. El año que viene hay Mundial. Y efectivamente, los jugadores quieren jugar los máximos minutos posibles porque de ello puede depender, aunque este es un jugador importantísimo y que yo creo que no tendría problemas para estar en su selección y en el Mundial el año que viene. Pero quiere amarrarlo y quiere asegurarlo. Y después, el equipo del que viene la oferta no es el Madrid, pero es uno de los cinco mejores equipos del mundo. Para mí, después del Madrid, es el segundo mejor equipo del mundo porque soy fan de él, soy fan de ese equipo. Pero el equipo es el Manchester United. ¿Le parece que tú tienes que es el Manchester United? Y que su entrenador, su nuevo entrenador, él es entrenador creo del Everton. ¿Va a hacer una oferta por ese jugador de Madrid? Lo quiere sí o sí. François, ¿es el Manchester United? En este momento, como he comentado al principio, son diez días claves. A partir de mañana son diez días. Solo voy a dar un dato. La semana que viene voy a estar en Madrid cuatro días. Montaremos el cuartel general para intentar a ver si al Real Madrid le interesa o no esta oferta. Atención, François, porque Ciro va a dar el nombre del futbolista. Ha dicho Ciro, el Manchester United. Va a hacer una oferta. Pero a lo mejor perjudica a François. Claro, pero vamos a ver. Porque si François no lo da para que no se trunque y para que no le perjudique. Ya, pero... Espera un momento, Ciro, tiene razón ahí. Ya, pero escuchad, yo soy periodista. Ya, pero vamos a ver. François, el hecho de que Ciro tenga una información y la aporte hoy, ¿te podría perjudicar a ti? No. No, porque yo no he dicho el jugador. Claro. Puede decir el jugador que él crea conveniente como periodista. Correcto. Pero como nosotros... Entonces, él puede decir lo que él crea conveniente en ese momento. Normal, lógico. Aparece la noticia que apunta François, da unas pistas y cada uno baraja su información. No significa que sea verdad. Ciro da su información. Que sea cierta o no, lo veremos con el tiempo. François lo sabe. Bien. Ciro tiene una información. Pues mi información es que el equipo que quiere fichar es el Manchester United y el jugador que quieren para reforzar el equipo se llama Mesut Ozil. Es más, me dicen más, el jugador es consciente que con la llegada de Bale todavía va a haber más overbooking en ese centro del campo. Sí. Y tiene claro que si llega Bale, que va a llegar, Mesut Ozil le va a pedir al Real Madrid que acepte la oferta del Manchester para abandonar el equipo.